Muy buenos días tengan todos mis amigos de las noticias fin de semana Te saludo a tu amigo Mario Farías de Faritrips Y el día de hoy raza clásico norteño juegan los tigres contra los rayados Y si usted va a pasar un domingo familiar en casa Les vamos a enseñar la tradicional carne asada que se vive y se hace en Nuevo León Para esta farireceta se necesitan los siguientes ingredientes Para esta farireceta voy a poner dos cortes de carne tipo New York Vamos a poner diversos tipos de salchichas Vamos a usar queso Y traigo ya aquí unas papitas con salsa Camp Rye Que así te las venden y puedes calentarlas y que quedan deliciosas Y si tú no sabes hacer salsa si no quieres batallar Ya te venden la base hecha Yo le voy a poner chile japonés Y lo único que tienes que hacer es cocer estos tomates en la lumbre Y molcajetear y ya vas a tener tu salsa lista Lo primero que tenemos que hacer mis amigos Vamos a ponerle un chorrito de aceite para las dos proteínas Esto que nos va a ayudar a que se nos pegue el rub que le vamos a poner Yo tengo aquí una combinación de sal con pimienta Vamos a poner nuestras papitas Y también ya es hora de que podamos agregar nuestra carne Miren Rasito Feritripera Mi amigo Rafa del Más Salsa Hizo esta base Lo que me gusta de este tipo de salsas Ya bases como le llaman Es que te vienen las cantidades exactas y correctas Para que tú puedas moler Y solo agregar el respectivo tomate Nosotros le vamos a poner 5 para que tenga un picor medio alto El truco Rasita es que cuando saques la carne La puedes poner en aluminio O usar un artefacto de estos Para que se cosa bien algunos 10 minutos Para que termine de reposar la proteína Ahora si unas respectivas tortillitas de harina Típicas de Nuevo León Para hacer unas quesadillas brutas Ya pasaron 10 minutos mis amigos Vamos a retirar esto Y quiero que vean como quedó nuestra carnita Miren nada más Este es un término 3 cuartos Ya salieron nuestras quesadillas Mira nada más Pues si te gustó esta Fari Receta Y quieres saber un poquito más de lo que estamos haciendo Promoviendo Nuevo León Visitando todos los municipios Y viendo todas las tradiciones que tenemos en el noreste de México Te invito a que te suscribas a las redes sociales Ya sea en Facebook, en Instagram, en Youtube En las 3 me encuentras como FariTrips Fari con Y raza Te garantizo que juntos vamos a conocer todo lo que Nuevo León Y el noreste de México nos ofrece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!